Si esto es Reclímalo, pídelo Pídelo así Mujer, báilalo mijote Y esto va para Corporación Ey, yes, Ruta al Castelo Chana Producciones Mujer, estoy perdido, mal herido, casi vencido Por amarte tanto Mujer, lo sé, tú eres otro amante Mujer, ojalá que la vida no te cobre todo lo que siento Porque me contento Porque la vida sabe cobrar Porque la vida sabe cobrar Cuando se juega con el querer y con el amar Yo te he querido y te burlaste Y mi cariño, tú lo mataste Yo te he querido y te burlaste Y mi cariño, tú lo mataste Mujer Mujer, tu amor me tiene que llanto Mujer, estoy perdido, mal herido, casi vencido Por amarte tanto Mujer, ojalá que la vida no te cobre todo lo que siento Porque me contento Mujer, ojalá que la vida no te cobre todo lo que siento Mujer, ojalá que la vida no te cobre todo lo que siento Mujer, ojalá que la vida no te cobre todo lo que siento Mujer, ojalá que la vida no te cobre todo lo que siento Mujer, ojalá que la vida no te cobre todo lo que siento Siento que en algún momento yo pierdo la cara Cada vez que mi alma y mi mente te busca caer Siento el pasión profundo dentro de mi alma Tengo muchos años sueños en todo por ti ¿Por qué te fuiste mujer? Dime por qué has herido Haz de mi corazón que te dio solo amor Con tu partida te he dado todo el tristecido Dejándome en ese mundo solo y sin amor Con tu partida te he dado todo el tristecido Dejándome en ese mundo solo y sin amor Busco en qué soledad te hiela la vida Algo que cabe mi pena que elime dolor Con tu recuerdo mi vida me he dado prendida Hoy estoy llena de sombras tristecido Con tu recuerdo mi vida me he dado prendida Hoy estoy llena de sombras tristecido Tengo que ser llena de sombras tristecido Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Siento que tal momento no pierdo la calma Cada vez que vía en mi mente me buscaba aquí Siento el vacío profundo dentro de mi alma Con mi pichazo a los ojos soy todo por ti ¿Por qué te fuiste mujer? Dime por qué has tenido A este mi corazón que te dio solo amor Con tu partida he quedado todo el tristecido Dejándome en este mundo solo y sin amor Con tu partida he quedado todo el tristecido Dejándome en este mundo solo y sin amor Busco en tu soledad que te llena la vida Algo que te avive en pena y que vive tu olor Con tu recuerdo mi vida quedado prendida Hoy estoy llena de sombra tristeza y amor Con tu partida he quedado todo el tristecido Hoy estoy llena de sombra tristeza y amor Soy el duque La familia Cruz El pio Silva Para mi sobrino Tiago ¡Vamos! ¡Amigos a los! ¡Vamos! ¡Gracias por ver un saludo muy especial! Para el saludo de Liceo La gente de San Miguel Un saludo muy especial